Amigos, estamos de regreso con ustedes, qué bueno es compartir en esta mañana sobre todo información acerca del tema del coronavirus y hoy vamos a seguir manejando pues como punto central la prevención. La prevención en el coronavirus, el COVID-19, acordémonos que está afectando, impactando directamente también a nuestro país y es por ello que hemos invitado, tenemos un panel de invitados en estos momentos, tenemos al licenciado Oscar Cotí, coordinador de comunicación social del Ministerio de Salud Guatemala Central. del área de salud Guatemala Central. Asimismo a la licenciada Venancia Peñate González, psicóloga y además a Yesenia Galvez, también psicóloga. Le damos la bienvenida, licenciado Oscar Cotí, con usted vamos a empezar con el tema de salud, tomando en cuenta que viene en representación del Ministerio de Salud, entonces vamos a empezar con usted y posteriormente vamos a ir platicando acerca de las medidas de prevención también desde el área psicológica. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias Vinicio, muy buenos días al amable televidente también, muy buenos días, muchas gracias por aceptarnos en sus hogares, nosotros este día pues estamos acá presentes aceptando la invitación y obviamente pues vamos a platicar acerca de las medidas preventivas que tenemos que trabajar mucho en ellas. Y precisamente estamos viendo pues atrás de ustedes publicidad que está realizando el Ministerio de Salud, los promocionales sobre todo de prevención, si nos puede compartir algo de esto, licenciado. Sí, claro que sí, estamos indicándole a la población que nosotros estamos apuntándole mucho a la prevención obviamente y a la población guatemalteca a que trabajemos juntos con estas medidas preventivas que está llevando a cabo el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Área de Salud Guatemala Central. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad Capitalina y el Ministerio de Gobernación, estamos trabajando la parte promocional para los mercados, lo que estábamos viendo anteriormente en la pantalla son unos afiches que la otra semana nosotros vamos a trabajar en ello y vamos a ir pegándolos en todos los mercados y sobre todo que usen la mascarilla, ya como lo ha mencionado el señor presidente, a partir de la otra semana pues vamos a tener más drásticas estas medidas, el uso del alcohol en gel que es muy importante para poder eliminar este virus que obviamente está afectando a muchos países y no digamos a nuestro país. Estamos viendo que son en 25 idiomas en general que están realizando estas campañas de prevención. Sí, Vinicio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estamos trabajando con los 22 idiomas que hay en Guatemala, aparte el garífuna, el xinca y el castellano que suman 25 idiomas y obviamente cada uno de ellos pues estamos nosotros trabajando arduamente para que toda la población esté enterada y de estas prevenciones que estamos trabajando y no queremos dejar a nadie obviamente para que sepa bien de todas estas medidas preventivas que el Ministerio de Salud ha estado lanzando a toda la población guatemalteca. Muy bien, licenciada Peñate, vamos a platicar también un poco del aspecto de la salud mental, el tema psicológico, cómo se está manejando actualmente en Guatemala, cómo lo están manejando empezando por los guatemaltecos, cómo lo estamos manejando en un momento de mucha sensibilidad por ejemplo. Sí, exacto, buenos días, gracias por la invitación. Yo pienso que aparte estamos hablando del COVID-19, el cual no solo es una enfermedad física, sino también entramos al lado psicológico que la gente, a veces la población en general, no lo está manejando en cierto momento adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento yo pienso lo importante es hacer conciencia, ¿verdad? Hacer conciencia a la población de lo que estamos viviendo, de lo serio de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer un buen manejo de la psicología, de la sensibilidad, de las emociones en estos momentos del coronavirus por parte de los guatemaltecos desde el mismo hogar? Bueno, en el hogar, por ejemplo, ahorita se está diciendo quédate en casa, ¿verdad? Eso es bien importante, el quedarse en casa, hacer una buena programación de actividades que se pueden realizar en casa, ¿verdad? Eso es muy importante porque eso nos ayuda no solo a unirnos más como familia, sino que a conocernos más como familia y a coordinar nuestro tiempo para que no sea tan rutinario, ¿verdad? Así es. Licenciada Yesenia Galvez, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos hacer ese uso y manejo adecuado, sobre todo de nuestras sensibilidades, nuestras emociones? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en primer lugar, yo pienso que es bien importante que tengamos psicoeducación. Esto quiere decir que tengamos toda la información de lo que es este virus, en primer lugar. Tenemos que tener mucho cuidado con la información, ya que tiene que ser una fuente oficial, porque se está manejando tanta información que a veces hay que tener mucho cuidado con eso, nos podemos equivocar. Y otra cosa que siento que es bien importante es que hagamos conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces no hacemos conciencia hasta que no vivimos realmente en nuestra familia o algún contexto cercano a alguien que está viviendo esto, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es bien importante esto. En la casa, pues, considero que también algo que está afectando en el país es el toque de queda, ya que no todas las personas tenemos la capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, yo considero que es bien importante que, por ejemplo, en la casa, a pesar de lo que está pasando, nosotros continuemos con nuestra vida, que sigamos con nuestra rutina, de una forma, o sea, poder adaptarlo a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero que no dejemos de vivir nuestra vida por lo que está pasando. Hay que ver noticias, lo necesario, hay que ver prevenciones, hay que ver todo lo que podemos hacer hasta cierto nivel. Pero nuestra vida tiene que continuar. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir compartiendo con la familia. Yo creo que este es un momento muy, muy, muy bueno para unificar a la familia, para poder vivir cosas que se han dejado en el pasado, como por ejemplo, juegos en la casa, hacer dinámicas familiares. Fíjese que en ese sentido, por ejemplo, qué bueno que tocó el tema de la familia, de la unión familiar, ahora que estamos acatando las normas presidenciales, porque si bien es cierto, al final, todos están realizando estas medidas preventivas que hay que acatarlas por nuestro mismo bien. Sin embargo, a la hora de visitar a la familia, ahí es donde se complica la situación, también desde el lado sentimental, psicológico, porque no nos podemos acercar muchas veces a nuestros parientes. Bueno, de hecho, no nos podemos acercar en estos momentos y más con nuestros adultos mayores. Creo que es muy importante, sobre todo, en estos casos, ver de qué forma les ayudamos para que ellos se sientan más cerca de nosotros, aunque acatando estas medidas, psicólogo. Sí, fíjese que al referirme a la familia, me refería a las personas que viven en una misma, en un mismo hogar. En un mismo hogar, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos con estos otros casos que les estoy mencionando? De las personas. Pues, fíjese que hay algo en el mundo, ¿verdad?, que es muy importante y que mueve al mundo, que son las redes sociales. Es bien importante. Yo creo que nos podemos mantener comunicados por medio de redes sociales. Es más, hay muchas universidades que están dando clases en línea, ¿verdad? Yo creo que es el mejor momento para que los jóvenes, los adolescentes busquen información a través de las redes sociales. Muy bien. Licenciado Cotín, si podemos seguir hablando un poco, porque acá tenemos también que han ustedes realizado diferentes, aparte de las campañas de promoción, aparte de todo lo que están ejecutando, hay un programa de limpiando y fumigando que se está llevando a cabo en diferentes puntos, no tirar en la calle las mascarillas, los guantes, porque muchas veces lo que hacen las personas es agarrar esas mascarillas y volverlas a utilizar, lo que decía también el presidente de la República. Así es, Vinicio. Nosotros queremos hacerle un llamado a la población para que, por favor, las mascarillas que ya no sean útiles, que ya dejamos de utilizarlas, porque muchos las rehusan, las lavan, no es así la situación. La situación es de que cada mascarilla que obviamente estamos utilizando, echarlas en una bolsita, igual los guantes, porque hemos visto que en las calles hay muchas mascarillas, hay muchos guantes tirados en las calles y entonces lo que estamos provocando aquí es más contaminación. Estamos viendo, estamos contrarrestando este virus COVID-19 y obviamente trabajando la municipalidad y el Ministerio de Salud a través, conjuntamente con Gobernación, obviamente nos hemos dedicado a limpiar las calles, así como también fumigando, porque son dos cosas muy distintas, pero ¿de qué dirán uno o la otra? Es de que nosotros hemos visto de que la gente se ha estado confundiendo muchas veces por la fiebre con el COVID. La situación está en que estamos apuntándole también a la eliminación de criaderos de zancudos, que viene la otra parte que es lo del dengue, que también provoca una, que provoca temperatura, la fiebre. Y que estamos en la época del dengue. Estamos en la época del dengue. Entonces, lo mismo está sucediendo con COVID. COVID también igual está provocando mucha fiebre en las personas que obviamente se están contagiando y entonces estamos apuntándole las dos cosas. Estamos limpiando las calles y obviamente aquí estoy invitando a la población a que se una con nosotros. El Ministerio de Salud Pública, la Municipalidad de Guatemala y Gobernación no se dan abasto para todas las zonas de la capital y obviamente también en los departamentos. Ya que estamos solicitándoles, por favor, si es posible a toda la población y que ya nosotros hemos descubierto a través de las personas que obviamente tienen muy bien claro esta situación de que el jabón obviamente mata el virus, lo corrompe. Entonces, estamos pidiéndole que la población ayude a limpiar las aceras de sus puertas de sus casas y que nos ayude a que salga una sola persona a limpiar con fava o con jabón que haga espuma. Sí, sí, que haga espuma y que obviamente así contribuyamos a todos a que eliminemos este virus porque realmente hemos tenido muchas llamadas en el ministerio a través del call center y que obviamente no nos damos abasto. Solo el Ministerio de Salud, Gobernación y Municipalidad no vamos a poder. Y gracias a Dios se ha logrado un buen tiempo esto contrarrestar la eliminación del COVID-19. Pues cada día van saliendo más casos y lo que no queremos es lo que ha sucedido en otros países, que se nos van de nuestras manos y que obviamente esto no lo podamos controlar. Recuérdense, televidentes, ustedes que nos están escuchando, existen más de 600 inspectores a nivel nacional. Tenemos 29 áreas de salud a nivel nacional y obviamente cada área tenemos a los inspectores quienes le pueden apoyar técnicamente y les pueden a ellos decir más o menos cuánto de cloro se le puede echar a los recipientes, si tienen un tonel, si tienen una cubeta. Todo eso es esa parte de apoyo técnico que se lo pueden brindar los inspectores de saneamiento ambiental para que también así mismo ellos puedan ayudarles a ustedes. Porque no solo es de echar el chorro de cloro en una cubeta. Y aquí puede provocar irritaciones también en la garganta, problemas en las fosas nasales. Y otra de las cosas muy importantes también es de que el lavado de manos es lo más importante. Lávense las manos cuantas veces puedan. Eso es una recomendación que se lo hemos estado diciendo día a día, 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 día. Vemos muchas personas, Vinicio, de que andan como si nada, ahorita que venía yo para acá al canal, nos damos cuenta de que las personas andan corriendo, andan con sus mascotas, como si nada hubieran pasado, ¿verdad? Como andan unos con mascarilla, otros no. Entonces, no nos descuidemos, no nos descuidemos. Vean de que si nos descuidamos esto nos puede llevar fatalmente. Recuerden ustedes que es un virus mortal. El hecho de que en algunos casos se pueden controlar, porque todo depende de la edad de la persona, de las defensas que tenga, y obviamente, si nosotros vamos a llevar el virus, vamos a provocar un problema catastrófico en nuestros hogares. Y sobre todo los niños. Yo he visto en los mercados, por ejemplo, llevan a los niños a comprar. No saquen a los niños, por favor. Se los suplicamos por el nombre de Dios. No saquen a los niños, porque los niños pueden tocar cualquier cosa, y obviamente pueden estar contaminados, y muchas personas ni tienen esa delicadeza de que les echen alcohol o que lávense las manitas. Los niños están expuestos a un montón de situaciones. El problema es de que los adultos mayores, a su papá, a su mamá, o a algún otro familiar cercano, vamos a llevarles este virus. Y realmente, Vinicio, con tanto que está sucediendo en otros países, y vemos que realmente son alarmantes la cantidad de cadáveres que han estado, estamos viendo y que realmente se nos llenan, así que los ojos de lágrimas, no queremos que suceda esto en Guatemala. Por eso mismo nosotros recalcamos día a día, día a día, ayúdenos a la limpieza de sus hogares. Un litro de alcohol, o mejor dicho, un litro de agua, por una jeringa de 10 ml diluidito en un litro de agua. ¿Muy funcional? Muy funcional, Vinicio. Lo pueden diluir esto y con un trapito pasarlo en las mesas. No es muy tóxico, o sea, no es muy irritante. Según los inspectores de saneamiento ambiental, esto es lo que nos han indicado, que pueden diluir una jeringa, recuérdense bien, es una jeringa de 10 ml por un litro de agua, un litro de agua. Y se puede diluir con un trapito, limpiar las superficies, todo aquello que obviamente creamos necesario nosotros de que tengamos ahí una amenaza. Y cuando salgamos a las calles, por favor, vamos a la tienda, que solo una persona salga. Hemos recalcado muchas veces que hacer las compras, ir al supermercado en los horarios establecidos, por favor que lo haga una persona. Recuérdense que si van 2, 3, 4, 5, o si va toda la familia, está en riesgo. A veces dicen, a mí no me va a pasar nada. Oye, aquí hay una fotografía, que esto mejor si no lo hacemos de aglomerarnos tanto. Exacto, la aglomeración, evitemos la aglomeración, porque tenemos que tener mínimo un metro y medio de distanciamiento para hacer las compras. Obviamente en los mercados también, hagámoslo. Miren que es muy funcional, eso nos va a evitar, por ejemplo, las personas que estornudan, a veces no tienen esa delicadeza. Ahora ya no podemos decir, miren, estornuden con el codo, porque ahí se queda pegado el virus, el virus se queda. Lo más esencial, como dijo el señor presidente, si tienen un panuelo o una mascarilla, tápense la boca, la nariz y desechalo, una bolsa y depositarlo en un lugar seguro. No tíralo a la calle, ah, porque está aquí. Porque vienen otras personas y obviamente, pues están en ese riesgo. Ahora bien, ya vamos a pasar también al lado psicológico nuevamente. Voy a hacer una pregunta, puede verse algo fuerte, digamos, pero hay que pensar en todo. ¿Qué pasa, por ejemplo, o cómo se debe manejar este asunto, el que les voy a mencionar en estos momentos, si una persona se enferma de coronavirus, llega al hospital, se aísla completamente, se tiene que aislar, pero en el manejo psicológico con los mismos familiares, o inclusive, ¿qué pasa como ahora también hay defunciones? ¿Cómo debemos manejar esto, licenciada? Vamos a empezar con usted, licenciada Venancia Peñate. Ah, bueno. En este caso, primero, para mí es muy primordial mantener la fe, ¿verdad? Eso es bien importante en todo aspecto de nuestra vida, ir de la mano de Dios, ¿verdad? Mantener la fe es muy importante. Segundo, mantener la calma, ¿verdad? Y ser positivos. El ser positivos no significa que me vale, ¿verdad? Y tomarlo todo, no, siempre tomando en cuenta los pro y contra, ¿verdad? O sea, mantengo la fe, soy positiva, pero a la vez tomo conciencia de la realidad que estoy viviendo, ¿verdad? Tomar en cuenta todas las recomendaciones que no solo el señor presidente nos está dando, sino, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿verdad? Que nos está brindando mucha información. Entonces, tomar en cuenta todos esos aspectos, manejarlo con calma, no solo para... Porque eso no solo afecta a la persona que le dio esta enfermedad, sino que a todos los miembros de la familia, ¿verdad? Porque de alguna manera todos entramos en cuarentena y en etapa tal vez de pánico, de inseguridad o de falta de fe, ¿verdad? Que todo va de la mano. Entonces, para mí es muy importante, primero, mantener la calma, porque la calma que se mantiene en el hogar, tanto en familia, eso se transmite a quien está internado, ¿verdad? Con esta enfermedad, ¿verdad? El hacerle llegar. No sé si se le puede hacer llegar mensajes a esta persona por medio de la tecnología ahora, ¿verdad? Pero se le puede hacer... Una videollamada. Una videollamada. Hacerle... Y ahí sí que hacerle llegar el mensaje de que nosotros estamos manteniendo la calma, teniendo fe y manteniendo la calma y que esté tranquilo porque eso le va a ayudar a sobreponerse. Porque si nos mira estresados, si nos mira vulnerables a la situación, aunque lo estemos, pues tenemos que tener... Nosotros tenemos el don de resiliencia. Ese don de resiliencia es que somos capaces de enfrentar cualquier adversidad, ¿verdad? En este caso, enfrentar eso con optimismo, no evadiendo la responsabilidad, ¿verdad? que tenemos cuando alguien está en este momento con esta enfermedad y confiar en quienes los están atendiendo, porque hay profesionales que están atendiendo bien a estas personas. Entonces, es el mantener ese optimismo, ese positivismo, es muy, muy importante. Muy bien. Muchas gracias. Ya para concluir, ¿alguna reflexión final, licenciada? Si nos puede dar, sobre todo en este tiempo de crisis, como ya lo hablábamos, y también el tema de la reflexión, que es muy importante, ahondar un poquito más en eso, o bien algún mensaje que usted tenga ya para finalizar con esta entrevista y posteriormente vamos a ir dándole la palabra también al licenciado Coutinho. Sí, me gustaría decirle a toda la población que es tiempo de ser solidarios, es tiempo de ayudarnos, es tiempo de dar. Yo creo que Guatemala sí puede salir adelante y creo que va a depender de que todos hagamos las medidas necesarias. El uno, hacer las cosas influye en otra persona. Eso quiere decir que si yo hago las cosas, por ejemplo, en las empresas, si tomo las medidas y todo, yo voy a influir en el comportamiento de todos. Yo pienso que Guatemala, a pesar de todas las personas que hay infectadas en el mundo, ha ido saliendo adelante. Va saliendo adelante poco a poco. Y eso es porque todos los guatemaltecos siento que estamos poniendo un granito de arena. Y yo les hago un llamado para que sigamos adelante, para que tratemos la manera de prevenir, porque este virus es prevenir. Y que es normal que tengamos miedo. Es normal que tengamos miedo hasta que ese miedo nos impide hacer nuestras actividades. Entonces, yo creo que sí podemos salir adelante. Y yo invito también a todas las empresas a que trabajen no solo en el área física, en las personas, sino que también trabajen en el área psicológica, que es sumamente importante. Hay que transformar, bien lo dice usted, el miedo en prevención. Sí. ¿Verdad? El transformarlo de esa forma nos invita y también nos hace reflexión a que seamos más unidos. No con miedo, sino con prevención. ¿Es en serio que usted? Claro que sí, Vinicio. Nosotros estamos trabajando de casa en casa. El señor presidente, como lo dijo el señor ministro de Salud también, estamos apuntándole a que la gente no salga de sus viviendas. Vean ustedes, ustedes en sus casas, nosotros, área de salud, Guatemala Central, las 29 áreas de salud a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública en sí, trabajadores administrativos financieros, también está el equipo de respuesta inmediata, los de saneamiento ambiental, secretarias, enfermeras, médicos, en fin, todos, 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 todos estamos trabajando. Yo creo que no es justo que nosotros hemos estado al frente de la batalla y que por una irresponsabilidad de algún guatemalteco que salga de su vivienda, vaya a ir a, aunque salga toda la familia, a ir a contagiarse o que lleven el virus a sus viviendas. Yo creo que ninguno de nosotros, de los guatemaltecos, quisiéramos estar en una cuarentena, ni mucho menos en un hospital, batallándonos por la vida. Y que obviamente, con una prevención tan sencilla, precisamente, decíamos nosotros, estar en nuestras casas no es estar, muchos se desesperan, ¿verdad? Pero no es estar en vano. Estar en nuestras casas es resguardar nuestra integridad, primero, física y obviamente la vida, ¿va? No es que estamos pasando el rato incómodamente, porque muchos así lo miran. No, estamos resguardando nuestras vidas. Entonces, sigamos los lineamientos que el Ministerio de Salud Pública está dando a toda la población guatemalteca y lo más importante, si nos pueden ayudar ustedes, limpien las aceras de sus viviendas, limpien las superficies de adentro. Al ingresar a sus casas, por favor, le ponga un recipiente con un trapeador con cloro y para limpiar las plantillas de los zapatos, cámbiese los zapatos. Si usted ve que una persona estornuda y que obviamente empieza a toser o lo ve en la calle, pues inmediatamente ya llega uno a que haga psicosis, ¿verdad? Que posiblemente pudo haber estado esta persona incontaminada y lo pudo haber llevado a su casa. Cámbiese de vestuario, lávenlo, echen, remojenlo en FAB, etc. Hagamos una limpieza bien exhaustiva que esto nos va a llevar a una vida feliz y que obviamente estamos en una situación de emergencia y que por favor en el toque de queda algunos también todavía se animan a salir, ¿verdad, Benicio? Eso hemos estado viendo nosotros y que no lleguemos hasta estos extremos, ¿verdad? De que obviamente hagamos lo que nosotros querramos. No es así. Debemos de respetar primero las disposiciones de nuestras autoridades y que obviamente es por nosotros mismos, por nuestra salud. El Ministerio de Salud Pública, pues, obviamente no ha estado descansando, hemos estado trabajando y los invitamos a ustedes, amable televidente, que acate todas estas recomendaciones. No se les olvide, nosotros a nivel nacional estamos trabajando y que en su colonia vamos a estar llegando hasta donde las medidas, hasta nuestras posibilidades lleguen en conjuntamente con la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Gobernación. Cada uno de ustedes ya nos dieron su reflexión, sus recomendaciones. Les agradecemos bastante por el apoyo y sobre todo por ese esmero que están realizando para que Guatemala salga adelante. Y una de las reflexiones principales es principalmente hacer conciencia, como bien se indicaba, de que el Ministerio de Salud, los salubristas, los médicos, las enfermeras, los bomberos, incluso nosotros como periodistas estamos trabajando, pero es necesario que toda Guatemala acate las disposiciones presidenciales, que acatemos, que respetemos, porque se está realizando como una medida de prevención. Si no lo hacemos de esta forma, las consecuencias pueden ser distintas. Así que tomémoslo muy en cuenta, por favor. Y estos son los llamados de reflexión. Por eso es que nosotros invitamos a panelistas, hacemos las invitaciones respectivas para que vengan a compartir sus diferentes puntos de vista para que usted, amigo televidente, pues llegue hacia su hogar. Usted que está en casa en estos momentos y acatando las disposiciones presidenciales, tome en cuenta lo que le estamos informando. Que no sea en vano, sino que realmente usted lo tome de forma positiva dentro de todo lo negativo que nos trae la enfermedad, que agarre esos aspectos positivos y los echemos a andar. Esta es la información, esta ha sido la entrevista. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida porque tenemos más, por supuesto, a través de Noticias 7. Volvemos.